En Aznalcaza, un bello rincón de Andalucía, cuna del caballo español, encontramos un hierro con historia que atesora el fruto de casi tres décadas de selección y cría del caballo de pura raza española. El deleite de pasear entre pinares con nuestros coches, gracias a la privilegiada ubicación de nuestra finca y su acceso directo a los pinares del Preparque de Doñana, es algo que no se puede describir, hay que vivirlo. A las puertas del Parque Natural de Doñana, rodeada de pinos y olivos. El Hierro del Yunque dedica sus ilusiones y esfuerzos a crear una línea de caballos muy definida, buscando la esencia del caballo español, su raza, su belleza y unos movimientos que le hagan valedor de cualquier disciplina. Montar a nuestros caballos a campo abierto para que disfruten y nos hagan disfrutar más allá de la competición para la que se preparan con trabajo diario, es un lujo que en el yunque nos podemos permitir a diario. Seleccionados de nuestras camadas, fruto de nuestros sementales más raciales y con mejores movimientos y la base de nuestra ganadería, una piara de yeguas madres que derrochan raza, clase y hacen que el tiempo se pare contemplándolas. Generaciones de selección nos miran a través de sus ojos, con cajas anchas, buenos suelos, grupas poderosas y caras 100% españolas. Nuestros ejemplares más jóvenes se preparan con profesionales cualificados para mejorar día a día y estar al máximo de su potencialidad. Y es que en el hierro del yunque evolucionamos pero conservando las tradiciones. Con ejemplares de grandes aires naturales preparándose para la doma. Ejemplares de gran belleza ajustándose al canon del PRE, compitiendo en morfológicos y caballos de clase y chispa enganchados. Hemos seguido nuestra labor de cría con la experiencia que dan los años, con un equipo de trabajo que se ha convertido en familia y con todos los medios necesarios a disposición de este proyecto ganadero, que está más vivo que nunca y que ahora saca a pistas y al mundo entero lo que lleva años gestándose. Animales con el hierro de la casa, con una fidelidad racial fijada en generaciones, actitudes de doma seleccionadas y contrastadas y un sello de identidad que los hace inconfundibles. El hierro del yunque, más pura raza que nunca, la esencia española de siempre. Música 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 Música